¿Qué es la sociedad que se ha vuelto muy demandante? Yo creo que la sociedad se ha vuelto muy demandante últimamente, en donde nos da modelos que son los agradables, los bonitos y que muchas veces son personas muy delgadas. Para muchos que a lo mejor no son personas delgadas por naturaleza, por cuestiones genéticas, pues a veces son metas poco alcanzables para llegar a ser de alguna manera delgados, cuando a lo mejor tu constitución no lo permite. Entonces yo sí creo que socialmente hay mucha presión. Y otro punto yo creo que es bien importante es la discriminación. En nuestro país yo creo que el obeso es muy discriminado. Desde el momento en que sube un avión y la gente se le queda viendo de que te va a tocar al lado y te preocupa, desde que no tienen ropa que ponerse, desde que en algún momento son discriminados con el sexo opuesto. Entonces yo creo que socialmente es un peso también muy importante, así como familiar. en donde el obeso, pues claro que esto va afectando cada vez más su desarrollo de obesidad y el paciente lo que hace es involucrarse, envolverse, esconderse dentro de la obesidad, porque a veces le es muy difícil enfrentar estas situaciones. , , , , , , , , , Gracias por ver el video